Ok, para la Comisión Local de Escazú es un placer y es un orgullo poder promocionar lo que es la lactancia materna en las madres que dan a Mavar y las madres futuras que pueden dar esta técnica también. Es muy importante porque así le enseñamos a las madres el beneficio que es la lactancia materna durante los primeros seis meses, incluso que se pueda extender hasta el año, los beneficios que puede traer a la madre y los beneficios que puede traer al niño. Nosotros como Comisión no solamente nos dedicamos a lo que es el análisis de casos de mortalidad infantil, sino que en este caso queremos lo que es la prevención y la promoción de la lactancia materna como tal.